¿Deseas crear un servidor de Discord épico o personalizar uno que ya tienes, agregarle bots customizados y realizar un diseño único especialmente para tu comunidad? No esperes más, dirígete a la descripción de este video para saber cómo te puedo ayudar o quédate para aprenderlo por tu cuenta. Mi nombre es Kionex y en esta ocasión te enseñaré a ti a cómo crear el mejor servidor de Discord para tu comunidad. Primero debo hablarte de qué es Discord, si ya lo sabes simplemente adelante el video a este minuto para seguir con la guía. Discord es una plataforma donde puedes compartir con personas de todo el mundo en servidores comunitarios, servidores privados o servidores personales. ¿Pero qué es un servidor? Los servidores en Discord se organizan en canales ordenados donde puedes escribir, compartir o simplemente hablar de tu día a día con otras personas que pertenezcan al mismo servidor. No obstante, la gente utiliza Discord para toda clase de actividades, ya sean para juegos, clases virtuales, clubs de fans y hasta dirigen negocios enteros de podcast. Discord ha revolucionado la manera de compartir con una comunidad con la que te sientas identificado. Puedes pertenecer a servidores con temática de programación donde encontrarás ayuda para tus temas en concreto o bien a una comunidad de tu juego o artista favorito en donde puedes compartir con personas que tengan tu misma pasión. De igual manera, si has hecho un videojuego, has creado un producto o tienes una empresa con una gran variedad de clientes, puedes usar Discord para comunicarte con ellos, realizar ofertas, eventos y mantener activa tu comunidad. Encontrarás un sinfín de comunidades en Discord, a las cuales puedes pertenecer, hacer amigos, colaboraciones o ganar premios por participar en eventos de una comunidad. Es por eso que si tienes un negocio, eres un creador de contenido o figura pública, deberías utilizar Discord. Te facilitará la forma en cómo manejas tus servicios, ya que existen también los bots que te ayudarán a automatizar cualquier proceso que necesites realizar. Ahora que ya sabes un poco más acerca de Discord, te enseñaré a crear uno para tu comunidad. Primer paso. Cuando creas un servidor, te dará una opción para personalizar desde cero y también te ofrecerá algunas plantillas con las cuales te facilitará un poco el trabajo. En esta ocasión, elegiremos personalizar el servidor desde cero. Ahora, debes colocar el nombre de tu comunidad y una imagen que lo identifique. Al crearlo, te aparecerá en la parte izquierda de tu pantalla. Al ingresar a él, observarás que tienes dos canales creados, uno de texto llamado general y uno de voz llamado de igual manera general. Estos canales encuentran contenidos en grupos llamados categorías. Las categorías solo se encargan de organizar tu servidor por secciones, es decir, crear conjuntos de canales de un tema en concreto. Por ejemplo, una categoría llamada About o Acerca De puede contener canales que se dediquen simplemente a dar información acerca de tu comunidad, de un producto o de ti mismo. También podrás observar a tu parte derecha de la pantalla a los miembros que pertenecen a tu servidor. En este caso, solo te encontrarás tú. Ahora debemos proceder a crear categorías. Recuerda que las categorías son generales, así que busca colocarle nombres no tan específicos y que tengan que ver con el tema del que trata tu servidor. En mi caso, crearé un servidor dedicado a mi comunidad de seguidores, es decir, para ustedes, ladies and misters. Para ello, crearé las siguientes categorías. About, Acerca De, donde colocaré todo lo que tienes que saber acerca de mí y de mi querida comunidad. Server, categoría dedicada a la información técnica de mi servidor. En un momento entenderás a lo que me refiero. Staff o equipo administrativo. Categoría solo para las personas que se encargan de moderar y manejar el servidor. Notifications o notificaciones. Lugar donde avisarán mis seguidores cuando subo contenido a mis redes sociales. Giveaways o sorteos. Categoría para realizar sorteos únicos para mis seguidores. Por cierto, en muy poco sortearé una personalización para un servidor de Discord completamente gratuita. No te pierdas ese regalo. Depots o almacén. Categoría donde dejaré recursos de edición o elementos que haya usado para el uso gratuito de mis seguidores. Updates o actualizaciones. Lugar donde informaré o daré noticias del servidor o de mis servicios. Son solo publicaciones para mantener al día a mis seguidores. Patreon. Categoría exclusiva para las ladies and misters que apoyan mi contenido. Doy bastante regalos y consejos en esos canales. Community o comunidad. Categoría para que toda mi comunidad de seguidores pueda platicar libremente. Fun chat o chat divertido. Lugar donde puedes interactuar con mis bots. Advertising o publicidad. Categoría para que mis seguidores puedan hacer publicidad gratuita de sus redes sociales, productos o servicios. Voice chat. Encontrarás canales donde podrás entrar, activar tu micrófono y hablar con más seguidores de la comunidad. Music. Chill, man. Relájate y podrás escuchar música utilizando bots en esta categoría. Listo. Estas siendo categorías para una comunidad dedicada para mis seguidores. Recuerda que las categorías dependen del tema del que trate tu servidor. También puedes acompañar a tus categorías o canales con emojis, que hará que se vean un poco más atractivos. ¿Necesitas consejos? Entra a mi servidor y con gusto te explicaré lo que necesites. Canales. Ya que tienes creadas categorías, debes llenarlas con canales de texto o canales de voz, dependiendo del tipo de la categoría. Te daré algunos ejemplos. En mi categoría About, creé canales de texto donde solo puedes leer y encontrar información acerca de mí y de mi servidor. Si puedes observar, creé mensajes cuadrados con imágenes muy atractivas. Eso lo realicé con un bot que hice yo mismo. Aún así, puedes hacer lo mismo, solo escribiendo el mensaje como en estos ejemplos. Aquí, el creador del servidor solamente escribió las reglas y le agregó estilo a sus letras con las opciones que te da Discord. Te recomiendo que experimentes para empaparte un poco y saber qué te gustaría más. En mi caso, lo hice así porque me gusta mucho que se vea bien y bastante atractivo. Realicé los mensajes en español y en inglés, de que quiero realizar contenido para ambas comunidades. En los canales encontrarás descripciones. Estas descripciones es bueno que las utilices para dejar información muy importante y relevante para el canal. En mi caso, en el canal de reglas, dejé dos links para todo el libro de reglas, a las que deben adaptarse mis seguidores si quieren pertenecer al servidor. Te recomiendo mucho realizar reglas para tu servidor, ya que más adelante las necesitarás para que todos se comporten de la manera que esperas. Otra función importante es la de fijar contenido. Los mensajes fijados también sirven para dejar información acerca del canal, ya que en canales donde las personas puedan escribir, los mensajes se van a perder y para no perderlos puedes fijarlos y de esa manera todo el mundo podrá verlos sin preocuparse de escribir tanto. De acuerdo, ya que sabes cómo crear canales y colocar mensajes atractivos para cada uno de ellos, te haré un rápido tour por mis canales para que tengas alguna idea que puedas usar en tu servidor. Pasemos para algo que es muy importante, los roles. Los roles se otorgan a una persona dando clic en su usuario y agregando el rol. No obstante, realizar eso con muchas personas es muy difícil, es por eso que existen los bots. Si quieres un video especificando cómo utilizarlos, deja tu comentario en este video. Ahora, ¿qué son los roles? Los roles te permitirán tener ciertos permisos en el servidor. Esos permisos se los otorgarás tú en cada categoría o en la configuración general. Un ejemplo es que en mi categoría About, las personas con cualquier rol no podrán enviar mensajes. Eso me permite hacer canales solo para leer, reaccionar o notificar. Es muy extenso este tema, así que te daré una demostración. Al ingresar a mi servidor no tendrás ningún rol, es por eso que solo podrás observar la categoría About, pero cuando reaccionas en el canal de roles aceptando las reglas del servidor, se te otorgará el rol de Follower, el cual te permitirá ver la mayoría de canales. Pero para escribir, debes elegir entre rol español o inglés. El escoger uno de ellos te dará la oportunidad para ver canales y poder escribir. Solo procura usar el idioma que hayas escogido. De igual manera, a un rol le puedes otorgar permisos de administrador, para que más personas te ayuden a administrar el servidor. De igual manera, en mi caso, creé más roles que te darán recompensas a medida que vayas subiendo de nivel en el servidor. Para subir de nivel, debes escribir. Y esas recompensas las tengo escritas en un canal de información llamado Rolls. Pasemos ahora a los emojis. Discord te permite subir imágenes que usarás como emojis, que te permitirán reaccionar a mensajes o simplemente enviarlos por chat. Los emojis son importantes, ya que algunos te ayudarán a tus miembros a comunicarse mejor. De igual manera, sirven para que un bot otorgue roles, como en mi canal de Social Media, donde el reaccionar a un emoji que cree, te dará un rol que te permitirá recibir notificaciones de una red social en específica. Dejaré un paquete con una gran cantidad de emojis en mi servidor, en la parte de resources. Si quieres descargarlos, ingresa inmediatamente. Por último, los bots. Existen demasiados bots públicos que te ayudarán a administrar, moderar y entretener a los miembros de tu servidor. Te diré los más esenciales por encima. Si quieres un video explicando más a fondo cuáles son los mejores y cómo usarlos, deja un comentario. De igual manera, puedes contratar a un programador para que te haga un bot personalizado con los comandos que desees o puedes hablar conmigo o volverte Patreon de mi canal. Como puedes ver, puedes realizar muchas cosas con Discord. Crear un servidor te dará muchas ventajas a la hora de comunicarte con tu comunidad y el tener un orden en él te asegurará una excelente experiencia. Espero les haya servido. No duden en comentar cosas que me haya pasado por encima o videos que deseen que haga al respecto. No olviden de igual manera el sorteo que estoy realizando en mi servidor de Discord, donde obsequiaré un server customizado o una remodelación para tu server completamente gratis. Faltan 6 días para que acabe el sorteo. No les des más vueltas al tema e ingresa ahora. Si quieres de igual manera un servidor customizado, escríbeme por Discord y veré cómo puedo ayudarte. Eso fue todo por hoy. Yo soy Kionax. Hasta luego. Kionax. 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 Kionax.